Esta canción es tradicional también y en la comunidad cuando hacemos las fiestas tradicionales siempre los abuelos o la gente que lo canta siempre tiene que tener a alguien danzando porque es como de alegría y vaico vaico de todo corazón de nosotros como Pueblo Seri es para la danza de Pascola y es para celebración que muchos lo dicen como para vente a bailar o danza danza, vaico vaico es como para invitarte a la fiesta, entonces ellos lo cantan mucho para que los niños puedan danzarlo y pues primero haré un llamado a la celebración de nuestras vidas pero el de bien de todo corazón para que todos los que estamos aquí y los que no estamos tengamos siempre una alegría en nuestras vidas que dejemos todo lo malo atrás, lo que hayamos hecho en el pasado o todo, lo que pasó como dice en la canción de reggaeton, lo que pasó, pasó entonces déjalo en olvido y disfrútan aquí el presente porque estamos aquí viviendo lo que puedas y quieres hacer en este momento si lo puedes hacer de todo corazón nadie te va a decir nada, no puedes hacer esto, nadie, 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 nadie tenlo muy bien, tenlo muy bien presente, nadie te puede decir nada, nadie te puede decir nada porque es tu vida y tu vida es tu vida, cuando uno muere regresa siempre a la tierra porque somos parte de la tierra, estamos hechos de estrellas y nuestro espíritu siempre está allá, esperándonos entonces, vaico, vaico para ustedes gracias ¿Vaico, vaico, vaico, vaico ¿Vaico, vaico, vaico? Me encanta mucho esta canción, pero más me encanta cuando la gente que lo escucha puede ayudarme con sus palmas ¿Vaico, vaico, 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 vaico ¿Vaico, vaico, 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 Gracias por ver el video.